para darle la bienvenida a mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien se encuentra en estos momentos ahí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional para la conferencia de prensa mañanera de hoy. Vicente, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto, ya esperando a que llegue el presidente en este martes de la salud y seguramente un martes también de informar sobre el balance que se hace luego del sismo fuerte, sismo de ayer. Estamos al pendiente y ver si podemos también hacer planteamientos. Ya ven que este fin de semana estaremos en Los Ángeles en un foro con la comunidad migrante y creo que hay temas que podemos abordar. Acabo de iniciar. Bueno, pues vamos directamente a la conferencia de prensa mañanera. Le agradecemos a Vicente Serrano, que está justo en estos momentos ahí. Vamos, vamos hasta allá, hasta Palacio Nacional. Mire, se está estableciendo la señal de Cepropie. Ya sabe que hay un delay muy pequeño. Estamos estableciendo la señal con el Centro de Producción de Ambos Informativos y Especiales. Ya está ahí el presidente. Bueno, pues...